Bienvenidos a mi canal, estamos nuevamente con ustedes para las noticias de los tabloides. No olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal. Después de suscribirse para recibir notificaciones de tales vídeos más rápido. No olvides presionar el botón de notificaciones. Kahn Yaman cambió de religión. Hay nuevas afirmaciones sobre Kahn Yaman, que continúa su carrera en Italia. Ganó fama con la serie Early Bird y luego continuó su carrera en Italia. Se las arregló para obtener elogios hablando italiano en la serie de televisión que interpretó. Sus desafortunadas declaraciones provocaron reacciones en Turquille. Se instaló en Italia tras evaluar las ofertas. Encontrando el intenso amor de sus fans en cada ciudad que visita, el actor. Se hizo un nuevo reclamo por. Se le vio usando un collar en forma de cruz alrededor de su cuello. Me pregunto si Kahn Yaman se hizo cristiano, preguntó. Aunque aún no hay información definitiva sobre este tema, se ha fortalecido la posibilidad de portar el collar. Esto fue así en nuestras noticias, si te gusta, presiona el botón me gusta y no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.